Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, sí que sí, soy tu amigo Pinceladas, hoy estamos acá probando, suerte, sí, esta es la cuenta de youtuber que siempre me dan estas cositas, así que vamos a ver cómo están los cofres, en dónde salen mejores premios, la meta va a ser abrir todos los cofres especiales una vez, para no hacer vídeo tan largo, sí, y cuéntame en los comentarios, por allí mucha gente aplicó en el evento que se acabó dejando monedas para que el juego te dé premios al azar, cuéntame cómo te fue, te ganaste algo bueno, no te ganaste nada bueno, yo les comento, yo dejé como 300 monedas y de verdad que no me gané nada bueno, tuve mala suerte, tuve mala suerte, sí, dejé como 300 en cada uno y no me gané nada bueno, para ser sincero, sí, ok, vámonos con esto, en este cofre de 100, a mí lo que más me gustaría, Nuclear Apple Fire y la piloto de Lorochi, porque sé que mucha gente lo tiene y quiere tener este piloto, así que vamos a testear, recuerden que esta es la cuenta de YouTube, Ver, no es mi cuenta, entonces vamos a ver qué sale, sí, comencemos con los de 100, capaz tenemos buena suerte, capaz hay buena suerte, a ver, ahí es un poco de lag, ok, ahí me salió el piloto, vamos a darle al piloto, ok, primera abierta, un arma, tiene buena pinta esto, dale like, dale like para que Pinceladas tenga suerte acá, tiene buena pinta, por allí hay demasiadas ofertas de monedas, vamos a ver si vale la pena, aunque sea meterle 5 dólares, componentes, bueno, los componentes están acá, vamos a seguir viendo gente, de verdad que este evento, todos los cofres tienen cosas buenas, déjame en los comentarios cuál es el mejor premio para ti, yo les digo, traten de ganar los componentes o las moneditas estas de las naves nodrizas, porque se va a poner muy bueno a futuro y vamos a necesitar esas naves, sí, acuérdense de mí, que van a venir naves nuevas, toretas nuevas, nivel T4, sí, es algo que yo presumo, me han salido pocos componentes ya y de 500, ya no se puso tan bueno, pero bueno, un arma al principio no estuvo mal, ok, el piloto y un arma, uff, este cofre, me debo ganar algo bueno, vamos a darle aquí, uff, siendo free to player, me encantaría esta arma, si no la tuviese, sí, ok, llevo como 6 cofres y me he ganado 2 armas, tiene muy buena pinta este cofre, tiene muy buena pinta gente, déjame allí tu opinión, qué tal te parece este cofre de 100, tiene o no tiene, tiene buena pinta, tiene buena pinta, muchos componentes, pero de repente, uff, se premia con un arma, lástima que no salió el piloto de Orochi, pienso que eso es cuestión de suerte, sí, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver porque está bueno, está muy bueno este cofre, dos armas en menos de 10 cofres, está muy bien, me parece, yo casi siempre acumulo como 5 cofres en cada uno, para abrirse, en la cuenta que tengo de Liga Diamante, es lo que suelo hacer, lo único es que no juego tanto, sí, abrí como 5 cofres de cada uno, acumulé eso y abrí eso, y me compré una promo en el evento, uff, papá, todo está bueno acá, todo está bueno, nuclear pre-fighter, uff, ya me salió las dos, tengo las dos, si esta fuese mi cuenta, estuviese feliz, jaja, si esta fuese mi cuenta, estuviese feliz, pero sí que sí, salen premios buenos, estoy sorprendido que sí que sí, están saliendo premios nuevos, buenos, nuevos, bueno, de todo, vamos a ver, vamos a seguir viendo hasta el premio especial, ya faltan dos, está muy bueno, de verdad que estoy sorprendido, no les caigo a COA, la otra vez les dije que estaban muy mal los premios, pero esta B está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno, vamos a ver el último, bueno, aquí no me salió nada interesante, bueno, 50 fichas de estas, el premio especial, vamos a ver que se gana, vamos a ver, uff, y cagada, loco, jaja, un premio especial y me dan dos skins, bueno, las skins legendarias son buenas, no sé si estas son legendarias, sí, son legendarias, bueno, creo que esto fue una F en el chat, gente, porque de verdad que no me esperé que saliera un skin como premio especial, un dolor, pero estuvo muy bueno al principio, sí, bueno, aquí me salieron pilotos, los que no tengan pilotos, los que no tengan pilotos de estos robots, están bien, están bien, no les voy a caer a COA, un pilotico gratis, son 2.500 de AU, a ver, aquí me salieron dos skins, vamos a ver, les di a los dos, ok, me están saliendo las skins, que no está mal, las skins no están mal, porque son 5% más de durabilidad estas skins, y bueno, ya comenzaron los componentes, dos premios buenos, un piloto y tal, y un skin no es tan malo, sí, espero que el premio especial no sea OT o OT skin, porque ahí sí que digo que, bueno, vainas locas, sí, ok, está bien, está bien, está bien, vamos a ver qué sale acá, componentes, los componentes están buenos, gente, voy a tratar de darle más rápido, ok, componentes de Venom, esta arma está buenísima, gente, está buenísima, pues ahí les voy a hacer unos videos con esta cuenta de youtuber, porque en la cuenta mía no me la dieron, entonces, estamos jodidos, ok, a ver, componente, está bien, está bien, hasta el momento el cofre de 100 va por delante en los premios, de verdad que me gané unos premios muy buenos, muy pero muy buenos, ok, bueno, aquí me salió el piloto este que mucha gente lo necesita, vamos a ver si sale, me salió, dos pilotos, al parecer salen más pilotos aquí que otras cosas, ah, no vi, gente, no vi, le di muy rápido, bueno, me volvió a salir la skin esta, ya está, estoy triste, ya, ya estoy triste, y aquí me volvió a salir la skin, ojalá que no me salga, bueno, componentes, me hubiese salido, me hubiese gustado más los componentes, ahora sí, aprieta las nalgas ahí porque viene el cofre especial para que tengas una guía de que puede salir, sí, ojo, esto solamente es una guía, gente, vamos a ver, vamos a vacilarnos estos cofres, vamos a ver, a ver, se está tardando, se está tardando, me va a dar algo bueno, oh, chamo, me salió otra skin acá, no la, no la he ganado, en teoría, sí, pero esta cuenta es la de youtuber, así que debo tener ya todo eso allí, pero no me gusta que en los premios especiales den skins, oh, bueno, un arma, un arma, un arma, no estuvo mal, déjame en los comentarios qué tal te parece esos premios especiales, cuál cofre te ha gustado más, y sigamos con los cofres esto, uff, loco, de una vez me salieron cosas buenas, uff, bueno, 10 mil de esto es excelente, gente, no les caigo a Koba, quien no tenga esto maximizado, excelente, sí, quien ya lo tiene, pues, va a ser un dolor en el culo, porque, bueno, qué vas a hacer con tantas moneditas de eso, sí, uff, dos armas nuevas, gente, dos armas nuevas, vamos a ver, uff, sería excelente esto para un Minos, por allí estaba viendo que el arma no hace tanto daño a los titanes, al parecer, pero no estoy seguro, uff, loco, un titán luchador, ya, loco, pero impresionante, no, el de 100 y este ya serían los mejores, lamentándolo mucho, el de 150 lo vi muy, muy malo, uy, loco, no sé a dónde darle, me emociono simplemente porque, bueno, pero no es mi cuenta, así que, bueno, vamos a darle porque, qué más, ah, loco, ah, bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, me emociono porque a mí me gusta abrir cofres, pero al final, pues, todo esto es de, de Pixonic, esta cuenta, me volví a ganar otro titán de este, creo que en esta cuenta tengo como dos titanes maxeados de, dos o tres, maxeados de esos, a ver qué sale, ese titán es muy bueno, ojo, ojo, a un premio argentino, ya tengo dos de esos más, está bien, está bien, a ver qué sale, papá, lánzate, 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 uff, esas armas, esas armas para un free to player no las recomiendo mucho, porque no son tan competitivos, imagínate que un luchador te salte y tengas esas armas tipo Vortex, no jodas, te mata completamente antes que tú puedas hacerle medio daño, sí, bueno, aquí, un titán, al parecer el titán como que se queda en el mismo lugar, por lo que he visto, al parecer tiene pinta, ojito con ese dato, vamos a probar si se queda allí, vamos a probar, a ver, uff, loco, me va a mover, me va a mover gallo, no, se movió, aquí se movió, bueno, ya faltan dos, vamos a ver, de verdad que no he tenido suerte, me ha salido dos veces, quizás ustedes tengan más suerte y se ganan en el luchador, sí, ustedes que son más pilas abriendo los cofres, pero yo no he tenido suerte, me ha salido, pero no he tenido suerte, gente, uff, vamos a ver, ya falta uno, se pone la guiada, bueno, este es el premio garantizado, ok, vamos a ver qué sale, un titán, un titán luchador, simplemente para disfrutar que se ganó uno, bueno, me salió Otea Cinder, me gustaría, si fuese mi cuenta, uff, está bueno, está bueno, este cofre me encantó, a mí me encantó, salió, titán luchador, no me lo gané, ojo, salió armas de titán y salió la arma, los componentes de la nave espacial Monarchy, bueno, lastimosamente, esto fue lo que me gané en esta cuenta, gente, me parece muy buenos premios, de verdad que muy buenos, yo me iría con el titán Muromets, de verdad que es la mejor opción, pero bueno, como les dije, esta es la cuenta de youtuber, fíjense que tengo los robos estos que no utilizo, y pues estos premios, si fuese mi cuenta, estuviese feliz, yo que se los digo que estuviese feliz, no salió el arma Venom, estuvo difícil ese cofre de 150, bueno gente, nos vemos en un próximo episodio, y cuéntenme qué tal les pareció estos cofres, bye bye.